Amigos televidentes del Ciudadano, tengan ustedes la más cordial bienvenida, sean invitados otra vez a un diálogo del Ciudadano, esta vez con el Ministro Coordinador de Seguridad, él es Homero Arrellano Lascano, con quien vamos a conversar los próximos minutos sobre temas trascendentales para el país, como es un tema de la seguridad. Hoy estamos acá en el Ichimbía, donde precisamente se está construyendo uno de los EQ911 más grandes del país, eso ha mencionado el presidente Rafael Correa, y Ministro, quisiéramos preguntarle, consultarle, cómo se estructura esta oficina de inteligencia, de prevención y de seguridad ciudadana. Bueno, gracias por la oportunidad, un saludo especial a toda la teleaudiencia del Ciudadano, evidentemente que este es un avance tecnológico sin precedentes en la historia del país, y por qué no decirlo, es el sistema único en su género en Latinoamérica, comporta una plataforma tecnológica que va a cubrir todo el país, de hecho ya tenemos trabajando dos centros, el de San Borondón para la provincia de Santa Elena y Guayas, ya cumple un año, y hace poco seis meses cumple el centro de Cuenca para la provincia de Cañar y Azuay. Estamos a pocos días de inaugurar el gran centro, el centro nacional en Quito, en el Ichimbía, para las provincias de Pichincha, de Napo y Orellana, y estamos ya en periodo de pruebas en Ambato, el centro zonal que cubre todo Cotopaxi, Tunguragua y Pastaza, y también el centro de Machala que inició periodo de pruebas para la provincia del Oro, es decir que antes de que termine el año, queridos amigos, el Ecuador contará con la cobertura de estos sistemas en un 68% de toda la población, pronto vendrán los siguientes centros y hasta final.